Buenos días hermanos y hermanas, es martes 27 de agosto, Evangelio para este día San Mateo capítulo 23 de los versículos 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo desenfreno. Fariseo ciego limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús no está en sí en contra de las prácticas religiosas. Abundan gente que ahora dice Jesús sí, religión no, o Jesús sí, Cristo sí, iglesia no. Pero es definitivamente un absurdo el pensar así, porque con sólo que digas que crees en Jesús y quieres vivir como Él vivió, eso ya es una religión. Él está religado, es decir, con tus manos amarradas hacia un fin. En este sentido, etimológicamente hablando, por supuesto, en este sentido el Señor no está en contra de aquello que hacía la gente, de pagar diezmo de menta, de anís y del comino, pero sin descuidar lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ahora, en estos tiempos que hay una idolatría del diezmo en algunos sectores de algunas iglesias, qué bueno es recordar esto. Sí, da el diezmo, si tú quieres, aunque Jesús a nadie le pidió el diezmo. Pero si quieres, dalo. Pero que no consista en eso tu predicación, ni tampoco tu vida cristiana. Hay gente que piensa que porque diste el diezmo vas a estar en paz y alguna gente viene a veces extorsionada religiosamente y le preguntan a uno, ¿y no me pasará nada si no oyó el diezmo? Por supuesto que no. El Señor sabe el corazón de cada uno y el Señor, más que tu dinero, quiere a tu misma vida, tu propio corazón. Pero en aquel tiempo los mariseos acostumbraban a pagar el diezmo de todo, escrupulosamente. A veces, esa vivencia tan intensa, pero rigorista, lleva a muchos a los escrúpulos. Los escrúpulos es una enfermedad terrible. Escrúpulo, etimológicamente, significa tener una piedra en el zapato. Quieres ser tan religioso, pero tan obsesivamente religioso, que no puedes caminar porque la misma normativa que quieres cumplir te lo impide. Por eso, la libertad de los hijos de Dios. El siguiente hay es acerca de que cuelan o filtran el mosquito y se tragan el camello. Más bien, hay de ustedes fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están erbozando de robo y desenfreno. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Jesús, lo que ya en ocasiones hemos mencionado, al Papa le gusta mucho ese tema de la mundanidad espiritual. ¿Cómo podríamos celebrar misas, ritos, asistir a novenarios, asistir a todos? Pero nuestro corazón completamente alejado de todo esto, porque es una religiosidad de cumplimiento. Y alguna gente quiere, en muchas ocasiones, y nos puede pasar a todos por medio de sus prácticas religiosas, pagar los pecaditos que se toma por aquí, por allá, o las libertades que se toman. Hay que limpiar todo por fuera, pero sobre todo hay que limpiar nuestro propio corazón. En el fondo, el Señor quiere una religiosidad auténtica de parte tuya y mía. Es muy fácil, en varias ocasiones, pensar que porque ya fuimos a misa, como dicen algunos, ya cumplimos con nuestros deberes religiosos. Y la misa es una expresión bellísima de tu fe, pero de ahí está la misa de toda la vida, es decir, de tu vida ordinaria, la misa del día con día, de tus buenas acciones y tus buenas actitudes y de misericordia para con todos los que necesiten de ti, o aunque no te pidan tu contribución o tu apoyo, pero que tú estés dispuesto a ser un ser solidario. Que el Señor nos ayude a no caer en estos famosos hayes que Él ahora denuncia. Y hoy quiero de nuevo saludar al Padre Héctor Guzmán, porque un día de estos pasados estaba cumpliendo aniversario de ordenación y hoy está cumpliendo años, pero de vida. Al Padre Héctor, allá en las Granadillas, en la zona alta del país de nuestra diócesis, que lo bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.